¿Es un merecido campeón Alianza? Sí, algo hizo superior a todos los otros equipos. La verdad que se manifiestan tantas cosas, pero Bengochea hizo el trabajo necesario. No queremos buscar que Alianza juegue lindo, sabiendo que ya cambiaron los tiempos. Claro, tiene el perfil del jugador alianzista, del juego que las tribunas hinchas de Alianza merecen ver, pero hizo cosas importantes y es por ello el campeonato. ¿Hoy hay que ganar como sea? ¿Así es ahora? No tanto como sea, pero le sirve. Le sirvió y va a servir mientras el técnico persiga resultados, el club necesita Alianza, jugó lindo en muchas oportunidades y los triunfos no se dieron. Déjame decirte que nosotros también tuvimos una etapa en la dirección técnica de Alianza con el profesor Guzmán Valencia. Tratábamos de rescatar la forma, el origen del juego alianzista, pero hoy los resultados son los que avalan una campaña y están avalando el trabajo del profesor Bengochea. Yo creo y estoy seguro que Alianza va a seguir trabajando de la misma manera. No tiene otro tipo de alternativas, tiene jugadores jóvenes con gran perfil, con gran porcentaje técnico para poder intentar darle a la Alianza el sustento de esta segunda etapa del campeonato, pero como te vuelvo a repetir, los resultados van avalando el trabajo del profesor y yo estoy seguro de que no se van a quedar dormidos. Van a tratar de fortalecerse. Déjame decirte que el ser campeón te da un empuje anímico, que es lo que necesitaba el plantel de Alianza y hoy lo tienen.